Y bien, como sabemos, hace unos días fue asesinado el director del penal Castro Castro, un hecho gravísimo, que no tiene precedentes y que pone de relieve el nivel de enorme inseguridad que existe para la sociedad desde los penales. Es decir, hay una red de corrupción que permite que dentro de los penales se puedan enquistar, consolidar grupos que controlan los penales y que desde adentro pueden incluso ordenar asesinatos, como en este caso. Algo absolutamente inaceptable. Y esto nos lleva al tema de la reforma penitenciaria o la reforma carcelaria, que es un tema del que se habla hace mucho tiempo y en el que en realidad no se avanza prácticamente nada, salvo eventualmente la construcción de algún penal adicional. Estamos con el doctor José Ávila, jefe del programa de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. Doctor Ávila, buenas noches. Buenas noches, señor Alcauz. Bueno, ustedes tienen un documento sobre esto, sobre reflexiones, sobre la reforma carcelaria y mencionan como un punto principal, digamos, un aspecto a considerar al principio, fortalecer la seguridad penitenciaria y los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción como condiciones básicas para recordar el principio de autoridad y someter las cárceles al imperio de la ley. Efectivamente, ese es el problema. El problema es cómo, cómo lo hacemos, y hasta ahí no llegan ustedes. El problema es cómo hacemos esto. ¿Qué se puede hacer para conseguir ese resultado? Efectivamente, señor Alcauz, la muerte del director de un penal en realidad es un hecho lamentable, es un hecho lamentable por la familia, ¿verdad? Pero a la vez es algo que a partir de estos hechos es que el Estado tiene que tomar la voluntad política, tiene que expresar una voluntad política para hacer una reforma penitenciaria. Señor Alcauz, las cárceles ya no son esos depósitos de personas, de custodia, no. Hoy la cárcel, modernamente la cárcel, es un componente importantísimo en este concepto de seguridad ciudadana. Es un elemento importante que legitima la justicia penal. Es un componente importante que permite que los privados de libertad se pueda hacer un gran esfuerzo para rehabilitarlos y reinsertarlos a la sociedad. Es decir, la cárcel hoy día hay que mirarlo de esa manera. Es un... estos hechos lamentablemente... Es un centro de reeducación, así debería ser. Criminógeno, es un... pero actualmente, señor Alcauz, con esas características... Ahora es un centro de preparación para la delincuencia, más bien. Pero por supuesto, con una infraestructura deficiente, falta de personal, personal que no está capacitado, no tiene remuneraciones adecuadas, ¿verdad? Ahora los mecanismos de seguridad son... ¿El director del penal creo que ganaba 1.500 soles o algo así? Claro, el promedio de lo que gana un director de un penal es 1.200 soles. Y lo que gana un agente penitenciario es aproximadamente 800, 1.100 soles. Eso no puede ser, pues. Ese es un gran problema. Señor Alcauz, como en otros países, a partir de una crisis, creo que es el momento y es la oportunidad para afrontar una reforma penitenciaria. Nosotros, como consecuencia de 13 años de ejercer esta función de supervisión sobre el sistema penitenciario, estas reflexiones son producto de eso, de visitas. El año pasado hemos hecho aproximadamente 300 visitas a nivel nacional en los 69 establecimientos penitenciarios. A juzgar por esa experiencia es que nosotros formulamos estos lineamientos que le hemos transmitido al Ministerio de Justicia, al presidente del INPE. Cinco líneas, señor Alcauz. Primero, fortalecer la seguridad. Claro, las cárceles tienen que ser seguras. Ese es el mensaje que hay que mandar a la sociedad, que el Estado tiene cárceles seguras. El imperio de la ley. ¿Qué es el imperio de la ley, señor Alcauz? Entonces, la administración penitenciaria tiene que entender que el imperio de la ley es una política, es una condición básica de que en las cárceles se tiene que hacer lo que dice la ley. No puede haber privilegios, no puede haber mafias, no puede haber ingreso de objetos prohibidos. Esas prácticas afectan el imperio de la ley. Y cuando no hay imperio de la ley en las cárceles, no hay principio de autoridad, los internos toman el poder, más prácticamente gobiernan la cárceles, y eso es inaceptable. Y se convierte en la cárceles, entonces, en oficinas en las que se planifican actos delincuenciales fuera de la cárcel. Correcto. En la cosa impreina. Centros de producción. Ese es el riesgo. De planeamiento. Lucha contra la corrupción. Tiene que haber mecanismo de lucha contra la corrupción. Una segunda línea... Bueno, pero yo le preguntaba, esta primera línea, yo creo que si resolvemos esto, todo lo demás ya viene por añadidura. ¿Cómo hacer para resolver este tema? ¿Qué instrumento institucional, organización, qué organización, qué aparato de gestión necesitamos para resolver este tema? ¿Qué hacer? Desde el punto de vista... La experiencia de otros países que hemos tenido la oportunidad de visitar es que tiene que haber una auditoría de seguridad. Un equipo de expertos que hagan una evaluación de todo el sistema penitenciario para detectar los puntos de riesgo, las falencias, los puntos vulnerables de seguridad. Hay que hacer una auditoría, hay que hacer una inspección, una evaluación del sistema para detectar. A partir de ese diagnóstico, señor Altaos, es que hay que comenzar a tomar decisiones para corregir esos puntos de vulnerabilidad que presenta el aspecto de seguridad de una penal. A partir de eso, hay que revisar todas las directivas, todos los manuales, ¿verdad? Y hay que ejercer un mayor control para que se cumplan esos protocolos de seguridad. Ingreso de visitas, control de objetos, pero tiene que ser una política, señor Altaos, permanente, sostenible y tiene que haber un equipo experto, ¿verdad? Que nos puede ayudar a la cooperación internacional con experiencias de otros países para ayudar a perfilar, a mejorar estos mecanismos. Es decir, en el INPE tendría que haber un equipo lo suficientemente fuerte para conducir este proceso.